¿Qué pasa peña? Estás en la Filmoteca Maldita y os habla el Feo. Para el día de hoy os he preparado un tema al que le tenía un montón de ganas. De hecho creo que alguna vez ya os lo he mencionado en otros vídeos. En fin, que hoy os voy a hablar de cuando los anarquistas ocuparon la industria del cine en Barcelona y prácticamente en todo el estado español. Aunque para poder contaros esta historia me voy a tener que remontar atrás en el tiempo, pero muy atrás. Incluso antes de que se crease el cine. Corría el año 1864 y las ideas progresistas estaban revolucionando Europa. En ese año se crea la primera internacional, que fue una agrupación de trabajadores que tenía naturaleza o anarquista o comunista, bueno, y también socialista. Sea como fuere, su objetivo era dar una respuesta a la explotación que hacían los patronos sobre ellos. Pero también, y sobre todo, difundir las ideas de la internacional. Y claro, en aquella época no había ni Twitter, ni trending topics, ni historias, así que las cosas eran bastante más difíciles. Desde la primera internacional piensan que la mejor manera de propagar las ideas es a través de emisarios, que vayan a los distintos países. Y a España le tocó un anarquista. Y hay que tener en cuenta que aquí la Inquisición se suprimió en 1813 y que por culpa de ese organismo nunca se permitió la libre circulación de ideas dentro de la península. Así que no es de extrañar que cuando llegó Fanelli, que es el emisario de la internacional, las ideas anarquistas triunfasen por todas partes. Vamos, para que os hagáis una idea, la CNT, que es el sindicato anarquista más grande del mundo, es de origen español. Y como entraron a través de Europa, lo hicieron por Cataluña. Y casualidades, Cataluña era el lugar más industrializado de toda España. Así que finalmente una cantidad enorme de obreros fueron asimilando esa idea libertaria. Y ahora volvamos a saltar en el tiempo, más en concreto hacia el 18 de julio de 1936. Ese día un grupo de militares da un golpe de estado contra la Segunda República Española. Y los sindicatos y las asociaciones obreras son las que toman la respuesta. En Madrid el gobierno da las armas al pueblo, pero en Barcelona el pueblo las toma por sí mismo. Después de un par de días revoltosos, las autoridades han abandonado Barcelona y la ciudad está en manos de los obreros. Estos lo ven claro, es momento de hacer la revolu. Ocupan el Hotel Rich y lo transforman en un comedor social, expropian los coches a los ricos para transformarlos en vehículos de reparto, toman el control de las fábricas y del resto de puestos laborales, reajustan la producción, se cambian el número de horas de trabajo, queman iglesias y prohíben las propinas. Joder, y esto último me parece súper interesante. Porque si lo pensáis un poco, solo reciben propinas los trabajadores que tienen unos sueldos que no son dignos. Si un cirujano te salva la vida, seguramente no le des propina. Y si te ponen un café de mierda, pues es probable que la dejes. La propina no se da para valorar que has recibido un buen servicio, sino es una especie de caridad encubierta. Y aunque todas estas curiosidades me gustan un montón porque de verdad van a la rey de los asuntos, tenemos que seguir con el tema. Resulta que cuando los anarquistas ocuparon Barcelona, se hicieron con el control de todos los puestos de trabajo. Y eso también influía a la industria del espectáculo. A ver, para que os hagáis una idea, en aquella época España era la séptima potencia mundial en cuanto a número de salas de cine. Y la decimosegunda en cuanto al número total de películas producidas. De hecho, fue uno de los primeros países donde se implementó el cine sonoro. Y eso ocurrió en 1929 con el secreto de la Puerta del Sol. Con esto, quiero deciros que se encontraron con un equipo de primera categoría que les servía para empezar a rodar cine desde el día 1. Es más, siendo conscientes del momento histórico que estaban viviendo, salieron a la calle y rodaron el reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona. Este trabajo consta de dos partes. En una primera, en la que se ve al pueblo con la ciudad tomada. Aparte, también se encuentran unas cuantas imágenes que utilizaron los franquistas para hacer mala propaganda sobre los anarquistas. En ellas podemos ver imágenes de quemas de iglesias. Pero sobre todo, hay unas imágenes bastante bizarras en las que aparecen las momias de unas monjas que son expuestas para que toda la gente las pueda ver en mitad de la calle. En la segunda parte del reportaje se ve a una columna llena de milicianos dispuestos a ir a la guerra. Ahí podemos ver lo poco armados que van, que van prácticamente a pecho descubierto. Y también se puede ver cómo han preparado unos vehículos para el combate. Cuatro soldaduras de chapa y venga, para adelante, haciendo de tanques de mentira. La verdad es que se ve que esta gente, después de tantos años oprimido por los patronos, iban a por todas. Estas imágenes que estáis viendo son muy probablemente las primeras de las que tenemos constancia de un acto revolucionario. Para mí, se trata de un documento único que además tiene la característica de ser un pedacito de la historia sacada de ese momento y traída hasta mis ojos. Y seguro que de entre alguno ya ha surgido esta pregunta. Pero a ver, a ver, ¿de qué va esto de que colectivizaron el cine? Pongamos un ejemplo, Barcelona tenía 112 salas de cine. Pues así, pim pam, de la noche a la mañana, fueron los trabajadores los encargados de administrarlas. ¿Qué significa eso? Pues que el acomodador, el taquillero y quien se encarga de la proyección, son los que se van a encargar de tomar la decisión de cuándo se ponen las películas, qué películas se ponen y qué precios van a tener. Y bueno, acorde a lo que os decía antes, estos fueron los que suprimieron las propinas. A cambio, se colocaron un buen sueldo. Siempre dentro de los límites de los ingresos que generaba el propio cine. Porque no iban a ser tan tontos como para llevar a la ruina su propio negocio. Y una cosa que parece importante. Junto a las salas de cine y de teatro también se socializan los estudios. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los estudios? Sí, sí, sí. También de la noche a la mañana los trabajadores se convierten en dueños de todos los artilugios y toda la maquinaria de la industria. Y gracias a eso empiezan a hacer sus propias películas. La verdad es que se tomaron muy en serio el asunto y durante el año y medio que duró la colectivización hicieron más de 100 películas. Ojeando un poco la filmografía que han dejado, me he dado cuenta que han hecho de todo, desde documentales a ficción. Y se atrevieron con todo tipo de cosas, incluso musicales. Pero hay algo que me llama la atención por encima de todas las cosas. Me sorprende la calidad de los metrajes, que además fueron grabados en mitad de una guerra. Imaginaos lo difícil que tiene que ser para los actores y las actrices concentrarse. Y para la producción conseguir todo lo que necesitan. Y aún hay una cosa que me alucina aún más. Y es cómo es que su cine se pudo mantener en una línea tan vanguardista tanto en las formas como en los medios. Si prestáis atención veréis varios planos que se adelantan unos cuantos años a su tiempo. E inventarán géneros que no se pondrán en marcha hasta dentro de unos 10 años después en Italia a través del neorrealismo. Esto último lo podéis comprobar en una película titulada Barrios Bajos, pero de todas maneras más adelante ya os hablaré un poquito de ella. Ah bueno, claro, y esto es importante, que no lo había comentado. Pero este cine anarquista es muy difícil de definir, ya que como entregaban las cámaras a los propios trabajadores, cada uno tenía su propio estilo. Aunque sí que es cierto que en muchas de las obras me he encontrado una característica bastante peculiar. Y es que en muchas ocasiones mezclan realidad con ficción. Ay joder, qué cabeza la mía, que creo que todavía no os he dicho cómo se llama este movimiento. Pues la gente se agrupó dentro de un sindicato que se llamaba SIE, que son las siglas de Sindicato de la Industria del Espectáculo. Y esta de aquí es su cabecera de entrada. Y a diferencia de la Warner, la Metro o la Disney, en ella se esconde un montón de contenido. Mirad, dejad que os cuente. Si os fijáis, aparecen tres personas, lo que significa que el trabajo es un proceso colectivo. También podéis ver que están en una forja. Y es que resulta que el mayor líder de la época, Durruti, trabajaba en una unión metalúrgica. Y por último, y atentos que este es el detalle más importante. ¿Os habéis dado cuenta de lo que están haciendo en la forja? Están moldeando una pieza de metal. Con esto quieren decir que el cine es un elemento moldeador de conciencias. Y que al final acabará siendo una herramienta que usará la gente. Ay que joder, sé que románticos son los anarquistas cuando se ponen. Ey, pero antes de continuar con el cine del SIE, me gustaría hablaros de una película que tal vez es el antecedente directo, más cercano a todo esto del cine libertario. Además, durante el rodaje estalló la guerra civil y está considerada la primera película que se hizo durante la guerra. Dejad que os cuente, porque esta historia también es curiosa. En aquellos años había un artista que firmaba con el nombre de Armand Guerra. Que en valenciano significa Armando Guerra, así que os podéis imaginar cuál era el rollo de este tipo. Un puro trutamundos que simpatizaba con el anarquismo y que estaba interesado en la difusión de sus ideas. Y claro, en el cine encontró un medio ideal. Como este director había aprendido cine en Francia, vino contagiado de las ideas vanguardistas. Y las aplicó tanto en la forma como en la temática. Vamos, que su película, Carne de Fiera, se adelantó 40 años al primer desnudo que hubo en este país. Su idea, por supuesto, no era cosificar el cuerpo de la mujer. Sino lo que quería era naturalizar el cuerpo humano y quitar esa imagen pecaminosa que se trae del cristianismo. Y os lo digo, la película no solo trasgrede en este punto. También hace un ataque frontal al modelo de familia tradicional. La historia gira en torno a un boxeador que está acabado y que conoce a un niño de la calle al que convierte en su ahijado. Cuando llega a casa descubre que su mujer le está engañando con otro y decide abandonarla. Y en su viaje por la melancolía encontrará a una bailarina erótica de la que se enamorará. Los tres crean una familia totalmente disfuncional y que, por supuesto, no ha pasado por el santo matrimonio. Desarrollando un sentimiento de comunidad y creando unos lazos familiares que no son a través de la sangre, sino a través del apoyo mutuo de los más desfavorecidos. Vamos, que de una manera más o menos velada, aquí tenéis un atentado totalmente directo contra el modelo de familia tradicional. Además, valores como la dignidad humana o el respeto están exaltándose durante todo el film. Y no lo hacen de una manera tendenciosa o que nos recuerde a Disney Channel. La verdad es que me sentí muy cómodo viendo la película y no sentí que me estuviesen metiendo nada de propaganda. Vamos, que no dan los típicos discursos moralizantes de Hoy he aprendido algo, sino que a través de cómo actúan los personajes uno es consciente de cuándo están bien y mal hechas las cosas. Y bueno, ahora os voy a contar un par de curiosidades de esta película que la verdad la hacen aún más mágica. ¿Recordáis que os comenté que estalló la guerra durante el rodaje? Pues esa no es la única aventura. Cuando terminaron de hacerla, huyeron con los negativos a Francia. Y por desgracia, nunca llegaron a montar la cinta definitivamente. Ni tampoco queda rastro de ningún guión. Así que en el año 92, cuando encontraron las bobinas, tuvieron que reconstruirlas siguiendo las instrucciones de las claquetas. Y también de las voces que se oían por ahí entre corte y corte. Y aparte de estas, os lo prometo, hay muchas más anécdotas. Es como que el propio director trabajase e hiciese el papel antagonista. Pero lo voy a dejar aquí, ya que voy a dar paso a una de mis cintas favoritas de esta corriente. Esta obra se adelantó varios años a las características del neorrealismo italiano y se titula Barrios Bajos. En ella podremos ver un relato muy duro y descarnado de cómo es la vida de los más desfavorecidos. Y trátate más que serán tabúo hasta dentro de 50 años. En esta película podemos ver cómo la cocaína está inmersa dentro de los barrios. Cómo las mujeres son meras monedas de cambio. Y de cómo los hombres están dominados por la brutalidad. Aparte veremos extorsiones, chantajes, asesinatos... La verdad es que la película está cargadita, ¿eh? Y junto a todo esto, hay muchos datos interesantes. Como que todos los protagonistas pertenecen a una clase humilde. Y se aleja de ese estereotípico cine de Hollywood en el que son todo celebrities. No, no, aquí los personajes principales son gente pobre, humilde. Ah, y esto también me encantó. Porque no disfrutan de la pobreza ni se enorgullecen de ella. No, no, están jodidos, son ratas y quieren salir de ahí. Y van a hacer todo lo posible por escapar. Y no, 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 no. No se maquilla. Ser pobre es duro. Y mientras existan barrios así, habrá criminalidad y tristeza por las calles. Y escuchad, Peña, que llevaba mucho tiempo sin ver una película que realizase una crítica tan salvaje. Si os estáis preguntando de qué va, pues tiene de todo. La película arranca con un burgués que asesina al amante de su mujer por celos. Este tipo huye hasta la zona más pobre de la ciudad y allí es escondido por un amigo suyo. Y bueno, Peña, no me he dado cuenta, pero me estoy estirando de la hostia con este vídeo. Si os ha interesado, ponedme un like. Y si llegamos a 200, os prometo que os hago una segunda parte hablando del resto de películas que valen la pena de esta corriente. Ya solo me queda agradecer a mis Patreons y recordarles que hemos abierto un grupo de Telegram y que ahí les comparto todo el contenido del que estoy hablando en estos vídeos. Así que si eres uno de mis mecenas, no lo dudes, agrégate al grupo. Por ahí podrás hablar conmigo y pedirme todo lo que necesites relacionado con el cine. Y ya está, Peña, nos vemos en los vídeos.